El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el frente número 9 se extenderá sobre el Mar Caribe sin afectar a México. La masa de aire frío que impulsó al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas sobre la mayor parte del territorio nacional, manteniéndose las heladas durante la madrugada en zonas altas del noroeste, norte, noreste, oriente y centro de México, así como bancos de niebla en las primeras horas de la mañana en la Mesa del Norte, la Mesa Central y la Sierra Madre Oriental. Asimismo, viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California y Sonora. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, siendo lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y muy fuertes en Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera se establecerá sobre el occidente de México, generando el ascenso de las temperaturas y una disminución en la probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. ¡Suscríbete al canal!